Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Peruana Viviendo en Turquía. El día de hoy les tengo un video muy bonito, para mí muy bonito, que se los quiero compartir a ustedes. Y son 10 cosas que me gustan de los ciudadanos turcos o de las personas turcas y de los turcos en general. Y de las cosas que a mí me gustan de Turquía, las cosas buenas que hay que resaltar, porque todo país tiene cosas buenas, ¿no? No todo es malo. Los invito a que se queden y sigan viendo. Bueno amigos, esta vez no tengo nada apuntado, porque este video sí está fácil. Porque Turquía tiene más cosas buenas que cosas malas. Aparte de los dolores y eso que ya les conté con otro video de las cosas que no me gustan, pues... Este video va a ser de cosas buenas, ¿no? Más de 10 cosas. A ver, no sé, si sale más de 10, está buena hora. Bueno, vamos a empezar con el número 1. La primera cosa que me gusta de los turcos, que son muy amables, amigos. Son personas que les gusta ayudar. Ayudan mucho a su prójimo, a otras personas. Si hay una persona que necesita ayuda, apoyo, ellos siempre están ayudando desinteresadamente. Siempre lo hacen de corazón. Siempre están apoyando a las personas. En los colegios también he visto que entre ellos se apoyan, entre las mamás y tal. Son unas personas que apoyan mucho. Y, bueno, es algo que a mí me gusta mucho de aquí de Turquía. Entonces, otra cosa que a mí me gusta también es que aman mucho a los niños. Ellos respetan mucho a los niños. Hasta parece que quisieran mucho, sobreprotegen demasiado, que a veces no los corrigen. Pero, generalmente, en las calles, en los sitios, los niños son muy respetados, amigos. Aquí no los puedes gritar en la calle. No los puedes tratar mal delante de otra persona. Porque la persona se va a meter y va a defender al niño, ¿no? Es algo que a mí también me gusta mucho. Porque hay personas que ya se aprovechan y, no sé, y maltratan demasiado a los niños, ¿no? Claro, yo no digo que no les llamen la atención, pero hay veces en las que ya hay padres o madres que se pasan de la raya y, bueno, no saben cómo controlar a sus hijos, ¿no? Bueno, otra cosa que también me gusta es de que cuando aquí en Turquía se te pierde algo en la calle, amigos, pues, no sé, pues, vieron que, no sé si acuerdan, si vieron uno de los blogs que yo hice, que se me había perdido la mantita de Tuana. Esa mantita de Tuana se me había perdido y esa ya fue la segunda vez que se me había perdido. Y en esas dos veces, amigos, he recuperado la mantita. Las dos veces se me cayó en la calle, ¿no? A veces uno va apurada y se me ha caído. Y cuando me he dado cuenta he regresado a buscar la mantita, siempre lo he encontrado. Y, bueno, eso es algo que me gusta. Así sea dinero, una bolsa, un teléfono, lo que se te haya olvidado, amigos, en mi país, Perú, eso ya es como echarle tierrita y ya nunca más lo vas a encontrar, ¿no? Ya es como que olvídate. Pero aquí en Turquía, no. Aquí tú vuelves al lugar donde tú crees que se te ha caído. Y si lo tienen, si realmente se te ha quedado ahí, te lo van a devolver. O están esperando que tú llames para que te digan que vengas a recogerlo, ¿no? Pero en cambio en Perú, por ejemplo, si aquí a ti se te pierde un celular, lo primero que hacen es sacarle la tarjeta, ¿no? La SIM card y ya pues ya nunca más lo vuelves a encontrar, el teléfono. Pero aquí en Turquía es algo que me gusta mucho, lo he vivido. Yo misma he pasado por eso, que se me han perdido cosas. Me las han devuelto, te las mandan a tu casa, amigos. O te la traen ellos mismos. No sé, si tienen carros, te lo traen a tu casa y te lo entregan. No sé, siempre vas a encontrar eso. Bueno, amigos, vamos a empezar con las cosas que me gustan a mí de Turquía. Todo lo que yo voy a contar en este video, pues ya saben, son de experiencias propias que yo he vivido con estos ocho años que llevo aquí en Turquía. Yo las he vivido y visto. Entonces, no hablo por nadie más. Yo hablo por mí misma, por mi experiencia. Así es que vamos con la primera cosa que a mí me gusta de aquí de Turquía. Y es que son muy amables, amigos. La gente aquí es muy amable. No solo con las personas que se conocen, sino con las personas que no conocen. Siempre muestran mucha amabilidad. Siempre están pendientes si necesitas algo, si necesitas un apoyo, si te perdiste, si no encuentras un camino, pues también te ayudan. Si en la calle estás, no sé, se te acabó el teléfono, la batería y algo, y te necesitas hacer una llamada, te prestan el teléfono. No hay ningún problema. Siempre están queriendo ayudar los Turquos, amigos. Todas las personas, todas, todas, todas. Grandes, pequeñas, todo el mundo. No solamente la gente mayor. Todo el mundo está dispuesto siempre a ayudarnos sin nada a cambio, como ya se los dije. Otra cosa que también me gusta es que aman mucho, mucho a sus patrias. Ya todo el mundo, creo yo, que sabe que son muy patriotas, pero aman demasiado, demasiado a su patria. Están muy orgullosos de lo que son. Valoran cada cosa que su país tiene. Cuidan mucho de sus cosas, sus calles, sus parques, sus playas. Lo cuidan demasiado, amigos. Y eso es bonito, de que todas las personas cuiden mucho a su país, a su tierra, donde ellos nacen, porque ellos saben que luego de ellos haber disfrutado eso, sus nietos y sus hijos y la familia, los que vengan después, después de generaciones, las otras generaciones también la van a disfrutar mucho. Turquía tiene muchísimos lugares muy, muy bonitos. Parecen sacadas de películas, vistas muy bonitas, playas muy bonitas. Y ellos cuidan mucho, están muy orgullosos de lo que ellos tienen. Y eso es lo que a mí me gusta mucho. Entonces, lo que hay que valorar es que adoran mucho su patria. No todos valoramos lo que tenemos en nuestro país. Siempre estamos tirando basuras y cosas y no cuidamos. En cambio, aquí los turcos son muy limpios en esa parte. Nunca vas a ver que haya basura en la calle o que la gente vaya caminando por la calle y ande tirando cosas, ¿no? Si comiste, no sé, una galleta y el empaque lo tiras a la basura, no. Aquí todo va en su sitio. Todos botan en la basura, en los tachos donde debe ser. Es algo que también hay que resaltar. Son muy limpios en esa parte. Ya sé que dirán, pues, no, pero si ellos no se bañan y apestan y eso. Sí apestan, pero no todos, amigos, ¿no? Será, pues, del 80%, el 20% que no se bañan, pero lo demás sí se bañan. Hay gente muy, muy limpia, demasiado limpia, diría yo. Y, bueno, pues, no hay que generalizar, pero de qué hay ahí, ¿no? Pero en la calle, muy limpias sus casas son muy limpias, muy ordenadas. Sus casas parecen un anís, ¿no? Están hechos un anís su casa, todo limpio, ordenadito. Siempre están haciendo unas limpiezas generales. Y son muy, muy limpias las turcas en ese aspecto. Luego, otra cosa que me gusta mucho de los turcos, amigos, es de que los papás apoyan mucho a sus hijos. Desde que, bueno, desde que nacen hasta que se casen y ya forman su familia, los apoyan mucho, mucho, mucho. No es como en Perú, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, debe haber también sus casos en que los papás apoyan mucho, pero, por ejemplo, si un papá no tiene los recursos para que su hijo se case y apoyar el día del matrimonio o como aquí, por ejemplo, que cuando los hijos se casan, los papás de la novia y del novio son los que amueblan toda la casa de los novios. Y los novios, el día que se casan, solamente ya se van directamente a vivir a su casa. Y en su casa no les falta ni un tenedor, por decirlo así, ¿no? No falta nada. Ya tienen todo amoblado. Ya tienen platos, cucharas, olla. Todo lo que necesitas en una casa ya lo tienes listo. El día que te casas vas directamente a tu casa. Ya no vas a las casas de los papás. Y no es como en Perú, por ejemplo, ¿no? Que cuando tú te casas, bueno, los papás dicen, bueno, si te quieres casar, cásate, pues, ¿no? O te ayudo con tanto dinero y te ayudo con la fiesta, puede ser. Pero aquí no, amigos. Aquí que el día del compromiso te ayudan con todos los gastos. Ellos corren con todos los gastos. Los papás y las mamás de las novias compran las cosas, la cocina, la lavadora, todo, todo. Si no tienen una casa, por ejemplo, si la mamá de la novia no les da una casa para vivir o por parte del novio no les dan una casa, porque la mayoría de veces tienen dos casas aquí, una casa alquila y una vive. En caso de que no tuvieran, alquilan una casa, amigos. Alquilan un apartamento, lo que sea, y ese apartamento lo van a moblar para que el futuro matrimonio se vaya a vivir a esa casa con todas las comodidades y no tengan como un pretexto para discutir o pelear, porque saben que cuando uno recién se casa y no hay dinero, pues uno empieza a discutir por esa parte y a veces uno se puede separar, ¿no? Entonces, para que no corran el riesgo, aquí te apoyan mucho en arreglarte el matrimonio. Y para eso los papás cumplen una función muy importante, porque son ellos los que ponen todo el dinero del matrimonio, de las vacaciones, de todo. Corren ambas familias de los novios con esos gastos. Y el matrimonio feliz, pues el día del matrimonio ya se va directamente a su casa y al día siguiente puede ya recibir a sus invitados. Así es que eso es algo que me gusta mucho, mucho, mucho de los papás turcos, de que apoyen mucho, mucho a sus hijos y no los dejen solitos, ¿no? Bueno, es una parte que a mí me gusta mucho. Otra cosa que me gusta de los turcos es de que son muy igualitarios, de que todo lo que hay en Turquía, por ejemplo, no hay aquí como en Perú que se divide, pues, los pobres y los ricos, ¿no? Aquí todo el mundo tiene los mismos derechos, puede usar los mismos transportes, puede usar los mismos sitios de diversiones, los restaurantes y todo. Todos los centros comerciales, por ejemplo, hay centros comerciales donde a uno lo miran raro porque, no sé, va con ropa barata o lo que sea, pero aquí no. Aquí todo el mundo entra y sale, va a clubes, a playas muy bonitas y todos estamos mezclados, los pobres y los ricos, ¿no? No hay diferencias por ese lado. Es algo que a mí mucho, mucho me gusta. Aquí no sabes quién tiene y quién no tiene. Aquí todos viven muy bien, así es que es algo que a mí me gusta. Otra cosa que me gusta mucho de los turcos, amigos, que cuando uno los va a visitar, nunca falta una tacita o un vasito de té calientito y unas galletitas al entrar a la casa. Te reciben muy amables, siempre te están atendiendo, están pendientes de lo que necesites, siempre te están mostrando una bonita cara, con muy buenos ánimos te reciben. Siempre están atentos, siempre te están ofreciendo, no sé, algo de tomar en cualquier lugar. Puede ser un restaurante, una casa, donde tú quieras que vayas, nunca va a faltar el té, amigos. Es algo que a mí me gusta, que siempre te estén invitando a algo para hacerte sentir bien, para que te hagan sentir como que más cómodo, para que, no sé, pases el frío. Por ejemplo, esta temporada de invierno siempre te están ofreciendo tecito donde sea y la gente siempre te da lo poco que tienes siempre. Entonces es algo que también es bonito de aquí, porque en Perú, por ejemplo, me voy a un restaurante y todo te lo cobran. Nunca te van a ofrecer un té de cortesía, por decirlo así. En cambio aquí sí, aquí hasta la casa más humilde siempre te van a ofrecer un tecito. Así que eso es lo que también me gusta a mí de aquí de Turquía. Amigos, otra cosa que a mí me gusta mucho aquí de los turcos es que cuidan mucho a los animales, a los perritos, a los gatitos callejeros. En cada esquina aquí en Turquía puedes ver tachitos de, no sé, de yogur, por ejemplo. Los envases de yogur que ya la gente no usa, los lavan y los llenan de agua en la calle, en las veredas. Se ponen en un lugar, un tachito de agua con otro platito de comida para perros o para gatos y los animalitos se alimentan ahí. Eso se ve en todas las calles, amigos. En toda la ciudad se ven muchos gatos y perros callejeros aquí en Turquía. Y la gente, hay personas que se dedican así, sin conocer a los perritos, que se dedican a poner tachitos, se van todos los días a limpiar, limpian los envases, los enjuagan, vuelven a llenar de comida o vuelven a llenar de agua. Sobre todo en verano yo he visto más que llenan de tachitos o ponen agüita. Siempre están preocupados de que los perritos tengan agua porque en verano hace demasiado calor, amigos. Entonces, para que no se deshidraten los perros, siempre ellos están llenando agüita y están poniendo comida y así se van por el mar, por todos lados, por todos lados se ven esos platitos. La mayoría de gente no tiene aquí en Turquía mascotas en la casa porque la mayoría vivimos en apartamentos y las cajas son muy pequeñitas, pero en la calle hay muchos perros, hay muchos gatos y a los gatos y a los perros se les ven muy bonitos, amigos, porque están muy bien alimentados, muy gorditos y también la municipalidad cada cierto tiempo sale a hacer control de los animales por si necesitan vacunas o por si un perro, no sé, está enfermo y eso. Siempre, cada cierto tiempo, hacen un control a todos los perros. Todos los perritos tienen como unos aretitos donde por ahí los controlan, al parecer. Pareciera que tienen algo o no sé, si tuvieran un número, algo donde están registrados ahí en el libro de la perrera, por decirlo así, ¿no?, para la veterinaria, que cada cierto tiempo vienen, los vacunan, los están atendiendo a los perros, pero en particular los perros están muy bien atendidos aquí, amigos. Los perros callejeros no son como en Perú, que están todos flacos, todos carachosos. Aquí, ¿no?, los perros están bien bonitos y los perros son bien cariñosos, amigos. No son perros que te van a atacar, que te van a morder. Esos perros siempre te están dando cariño, tú te les puedes acercar a acariciarlos, los gatitos. Hay temporadas donde aumentan los gatos aquí, creo que es en enero, febrero. Y ya después, cuando esté pasando el invierno, la primavera, empiezan a salir los bebés gatitos, un montón de gatitos y todos nos morimos de amor por los gatitos. Gatitos callejeros. Y la gente los empieza a alimentar. También lo que me gusta que los turcos es de que les hacen unas casitas de cartón, de cajas de cartón, para que en los tiempos de lluvia o en los tiempos de frío, los perros o los gatos se metan adentro de esas cajitas y puedan dormir y no tengan tanto frío. Aquí mucho hacen esas casitas y les ponen letreritos diciendo que no los vayan a tirar a la caja a la basura porque son casitas para gatos o para perros. Es lo que me gusta mucho, que se preocupan mucho por los animales aquí, amigos. En Perú la gente los ve, pero no hacen nada, no dan apoyo. La misma municipalidad no hace nada. En cambio, aquí las mismas personas salen, compran sus comidas de perro y van repartiendo pues por una cierta distancia o calle. Y todos aquí cuidan mucho los perros. Es algo que a mí me gusta mucho. Luego, otra cosa que me gusta, amigos, aquí es de que las personas cuidan mucho el hecho de tirar el pan a la calle. Nadie tira un pan a la basura, amigos. El pan aquí es muy importante para los turcos. Siempre que ven un pan o un pedacito de, no sé, de esas roquitas turcas, han visto que hay aquí, ellos siempre lo van a poner sobre algo. Nunca va a estar en el piso tirado, siempre lo ponen arriba. Es muy sagrado el pan para ellos. Me gusta que cuiden eso, de que valoren mucho el pan de cada día porque ya saben que la situación en cada país, pues a veces es buena, a veces mala. Entonces, ellos no desperdician nada de eso. Siempre están cuidando lo que compran, lo que comen. Otra cosa que me gusta, amigos, es de que Turquía es un país muy seguro. Muy aparte de que en las noticias en Latinoamérica, sobre todo, salga de que Turquía es sinónimo de terrorismo, de guerras y demás, pues en ese país es un país muy seguro para vivir. A mí me gusta mucho, mucho Turquía para vivir con nuestros hijos porque es un país muy seguro. No hay como en Perú que se escuchan mucho las noticias de que hubo violación, de que hubo secuestro, de que me asaltaron, le robaron un teléfono, lo mataron, o hubo tal cosa y mataron, ¿no? Aquí no hay ese tipo de noticias, amigos. Las noticias que hay, sí, aquí en los noticieros es de que, pues, va a haber ataques terroristas, es verdad, pero no es aquí en el, en la zona donde las personas vivimos, sino son en las fronteras que colindan con otros países que están en guerra, ¿sí? Pero a nosotros los ciudadanos no nos afecta eso en nada prácticamente porque nosotros vivimos muy seguros en este país. Es un país donde tú puedes salir a comprar, tú puedes andar con el mejor teléfono, el último, si tú quieres la última versión del teléfono, puedes salir con mucho dinero en la mano, no puedes ir a sacar dinero del banco, puedes ir a pagar, puedes andar hasta las 12, una de la madrugada, lo que te dé la gana con tu dinero en tus manos, y nunca te van a robar. Es muy seguro este país. No andas con el miedo de que, ay, me van a robar, me van a asaltar, y aseguro aquí en la esquinita me están esperando, ya va a pasar la moto, o ya me van a, ya me marcaron y me van a robar, ¿no? Uno, no andas con el miedo de, de, de tu dinero aquí en, en Turquía, o si compras algo, eso nunca estás pensando en que te van a robar, si hay sus sitios movidos aquí en Turquía, pero no en todo, es mínimo, mínimo el sitio donde, de, ocurre eso, pero en toda la ciudad mayormente nunca vas a estar pensando en que te van a asaltar, amigos, es muy bueno para vivir aquí con niños, con, bueno, todo generalmente, es, es muy bueno, no, no te roban, es muy seguro este país, así que los que quieren vivir aquí, pues, es muy tranquilo, demasiado tranquilo este país, muy sano, aunque ustedes no lo crean, parece un pueblo joven, por más que sea una ciudad muy grande la que es Izmir, pero esto parece un pueblo joven, con todas sus modernidades y todo, pero es un pueblo muy joven porque no hay, no hay escándalos, no hay bulla, no hay cosas malas en este, en esta ciudad, todos nos conocemos prácticamente, por más que tú te vayas de aquí a 10 minutos, 20 minutos, a otros distritos, por decir, es muy tranquilo, la gente es muy amable, amigos, y son cosas que hay que resaltar mucho de aquí, de, de los turcos, porque son gente muy buena, muy buena. Otra cosa que, que me gusta es de que aquí todos los trabajos, por más, por más trabajo que sea, no sé, de limpiar, de barrer, calles, lo que sea, todo el mundo tiene amigos seguro médico, todos los trabajos, desde el primer trabajo que tú tienes, ya estás asegurado, y está corriendo para que tú tengas tu, tu jubilación a futuro, ¿no? Todo el mundo está asegurado, todos entran a planilla, no es como Perú que, bueno, no sé, te contratan y no tienes seguro, pero por la necesidad a veces uno acepta, ¿no? Pero aquí todo el mundo tiene seguro, y, y bueno, ya tienes asegurado prácticamente tu jubilación, y es algo que también que a mí me gusta, que respeten mucho eso, y todos, pues, tenemos mismos derechos, así que me, me gusta mucho eso, que, que el país esté muy firme con eso, de que todas las personas merecemos tener nuestro, nuestra jubilación, así es que, es algo que también me gusta, ya no sé en qué número voy, amigos, pero, eh, otra cosa que les puedo decir, ya ya tengo todo, ya ya les dije todo lo que tenía aquí en mi listita, eh, bueno, eh, en general, todo me gusta a mí de Turquía, lo único que no me gusta son, pues, sus chismositos, eh, gente metiche, y eso, pero, en su mayoría es un país muy bonito, muy recomendado para venirse a vivir aquí, para los que quieran, como que, un retiro, un retiro de esa, de esa, de esa, de ese estilo de vida que tenemos allá, en nuestros países, que hay mucho asalto, mucho robo, y inseguridad, pues, no sé, si algún día deciden irse a un país tranquilo, pues, yo creo que Turquía es un país, muy bueno para, para vivir, eh, ya, ya de adultos, ¿no? Ya después de jubilados, es un país muy, muy, muy tranquilo, muy bonito, puedes irte a pasear al parque, puedes irte a, por ejemplo, aquí en Izmir hay muchas playas, yo de aquí a 10 minutos estoy de la playa, pero es una playa donde no es para bañarse, es como un bulevar, y la gente va a pescar, hay, va a hacer picnic, hay parques para niños, hay cafeterías, hay restaurantes, bares, es todo muy bonito, y tú puedes ir caminando, manejando bicicleta, eh, como quieras, y nunca va a pasar nada, es muy, 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 muy tranquilo este país, amigos, no solo Izmir, es en toda Turquía, que la gente es muy sana, muy, muy buena, así es que, a pesar de que tiene sus cosas malas, más son sus cosas buenas, este es un país, eh, muy, muy, muy liberal, sobre todo Izmir, es un país muy moderno, eh, aquí en verano se ven, pues, las chicas en escote, en minifaldas, en transparencias, eh, yo sé que en otras ciudades, no, no hay tanto eso, porque son gente más religiosa, pero en este país es mucho más moderno, ya, cada año la gente se va modernizando, y bueno, amigos, son esas las cosas que me gustan de Turquía, son las cosas buenas que hay aquí, yo sé que no las he dicho todas, pero, eh, son las cosas que a mí más me gustan, y yo se las he querido compartir a ustedes, así es que amigos, si les ha gustado este video, sobre las cosas que me gustan a mí de Turquía, las cosas buenas, las cosas que hay que resaltar de este país, les invito a que sigan, eh, viendo mis videos, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, eh, invitándoles a todos, eh, a que se suscriban a mi canal, si no están suscritos, que le den me gusta, si les ha gustado este video, que comenten, sobre qué les ha parecido, eh, este video, que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, e Instagram, que por ahí en esas dos páginas, me encuentran como peruana viviendo en Turquía, así que, Gorushurus amigos, nos vemos en otro próximo video.